Señor, oye mi voz que engendra un canto De admiración a tu grandeza y gran amor Recibe un canto agradecido para ti, Señor Oye mi voz que engendra un canto De admiración a tu grandeza y gran amor Recibe un canto agradecido para ti Qué hermoso cuando me levanto las avestrinas para ti Y siento que me soplas cuando la brisa viene a mí Y cuando estoy en tu presencia me olvido que yo vivo aquí Mi alma se traslada a un sitio más cerca de ti Qué hermoso cuando me levanto las avestrinas para ti Y siento que me soplas cuando la brisa viene a mí Y cuando estoy en tu presencia me olvido que yo vivo aquí Mi alma se traslada a un sitio más cerca de ti Mi alma se traslada a un sitio más cerca de ti Señor hermoso Dios Rey de los santos y salvador Te entrego mi alma y corazón Recibe un canto agradecido para ti Señor hermoso Dios Rey de los santos y salvador Te entrego mi alma y corazón Recibe un canto agradecido para ti Qué hermoso cuando me levanto las avestrinas para ti Y siento que me soplas cuando la brisa viene a mí Y cuando estoy en tu presencia me olvido que yo vivo aquí Mi alma se traslada a un sitio más cerca de ti Qué hermoso cuando me levanto las avestrinas para ti Y siento que me soplas cuando la brisa viene a mí Y cuando estoy en tu presencia me olvido que yo vivo aquí Mi alma se traslada a un sitio más cerca de ti